Tú, tú, tú eres mi suerte Mi cajero del querer, mi cuenta corriente Y digo tú, 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 eternamente Mi alegría de vivir, mi pena de muerte Te miro y sé que vienen olas de gente Y con ganas de cambiar el mundo Aunque sea contra corriente Envuelve la gente que quiere vivir diferente Que pone corazón Envuelve la gente que hace mal lo que siente Envuelve la gente que tira el mundo de frente Y con el corazón fuerte Y tú, 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 eres mi suerte Tú, 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 eres mi rumbo Mi principio, mi final Mi ombligo del mundo Y digo tú, 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 todo mi reino Mi escalera de color Mi caja de sueños Hoy te miro y sé que vienen olas de gente Y con ganas de cambiar el mundo De una vez y sé que vienen olas de gente Te miro y sé que vienen tiempos valientes Se ha unido el corazón del mundo Y el latido de la gente Y con ganas de cambiar el mundo Para todos Para todos, para siempre Vuelve la gente Que quiere vivir diferente Que pone corazón Vuelve la gente Que hace mal lo que siente Vuelve la gente Que tira el mundo de frente Con el corazón fuerte Y tú, 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 eres mi suerte Y cuando te miro Me das más suerte Que puede la gente